Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción Y que hablas esa botella, nos cuidemos por ella, le hagamos el amor Una broma Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción, y que hablas esa botella, nos cuidemos por ella, le hagamos el amor en el balcón Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que hablas esa botella, nos cuidemos por ella, le hagamos el amor en el balcón Una broma por favor Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción Una broma por favor Una broma por ella, nos cuidemos por ella, le hagamos el amor en el balcón La broma por ella, le hagamos el amor en el balcón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!